Bienvenidos a Huracán 4 Gamers Hoy te muestro La quinceava misión secundaria Gusto adquirido Correspondiente al juego Horizon Zero Dawn Chica tribal Eres una cazadora de máquinas Lo huelo en ti Sus aceites y fluidos Tus manos están manchadas ¿Te puedo oler los dedos? No Claro que no, no, perdóname Mi cabeza está confundida Me afectan los sabores del metal, el rayo y la profecía ¿Sueñas con el mundo metálico, cazadora? ¿Así es como lo llaman los Nora? ¿El mundo antiguo? Sí, ya casi lo tocas Cazas a las máquinas, les quitas las piezas, llegas a sus entrañas y dejas correr el sagrado fluido Se derrama en la tierra y se desperdicia Abre la boca al conocimiento, bebe Yo lo hice Soy Brin Ah, sí, eso parece ¿De verdad bebes la sangre de las máquinas? Oí historias de una tribu de la tierra donde el sol va por la noche Fueron criados por las máquinas Es verdad Recibieron sabiduría y fuerza y se sentían unidos a ellas Luego la historia se desvanece Una tribu entera, desaparecida Quizá porque murieron todos Beber sangre de máquina no debe ser saludable Primero me sentí enfermo Luego llegaron las visiones durante días y noches Sueños de máquinas, cazadora Fue muy interesante Pero ya tengo que irme Vaga lejos, cazadora Y recuerda Que la sangre es valiosa Para mí Sí Buena casa en el risco de los velos Si matas a un diente cerrado Tráeme su líquido ¿Puedes? En el agua de lluvia hay poco metal para mi gusto Oh, quizá demasiado Esta misión singular Es una de las que más tiempo te exigirá Dejaré el diágolo de las visiones de cada máquina Para ver si ustedes lo entienden Rin dice que la sangre es valiosa Ok Cazadora Me trajiste la sangre del diente cerrado Sí La olí a una colina de distancia No hagas que me arrepienta Espera aquí Requiere tiempo Y las visiones Son fuertes Oigas lo que oigas Aunque sean gritos Mantén la distancia Empiezo a arrepentirme Antes del tiempo de los dientes cerrados Las máquinas iban en rebaño Metal chocando contra metal Con el ritmo del rayo Su movimiento era como el rugido De la tempestad Y luego Una confusión Algo cambió La gran dirección Se rompe y se divide como una rama muerta Ahora vagan Al recuperarse La violencia es lo único que conocen Ahora el metal chirría En una danza letal Aprendida en guerras Que nuestros ojos no han visto Dientes cerrados Y demoledores Cazan bajo las sombras De los demás Formas afiladas Y antiguas Con ojos ensangrentados Y las máquinas Ya no se alzan Y se encogen Como una sola cosa Que Lo incluye todo Sabes contar historias Pero ¿Qué significa? Ese no es mi cometido Solo Contar Lo que veo ¿Y tú viste Todo eso? Sí ¿No te planteas preguntas? Las máquinas Que enoquecen A las otras Los corruptores Lo próximo Que debo probar Es su veneno ¿Tienes idea De lo que podría hacerte eso? Ah, que No es la primera vez Claro Encontré algunos caídos En los riscos Del cañón espiral Bajo el sol Hervía dentro de ellos El vapor era Embriagador Definitivamente Este personaje De la tribu Anuque es intenso Espero la disfruten ¿Entonces oliste la llegada de esta sangre? Apesta Lo más intenso Lo más intenso No siempre es Lo más dulce Cazadora En las junglas De la joya Crece una fruta Que apesta Carne podrida Pero si la pruebas Es miel en la lengua No Esto es asqueroso Los corruptores No pertenecían a los rebaños Llegaron Reptando bajo el desierto O el óxido De los huesos De las viejas máquinas Una enfermedad Que se extiende Así llegaron El metal frío Se calienta Y se equipa Con aguijones Y espinas Una fiebre De obediencia Me zumban los oídos Me muerdo la lengua Un lingote cae Disoteado con líneas Y círculos Indicaciones Instrucciones Para romper la voluntad De una máquina Oír los gritos De metal cazadora Dejé el lingote Donde cayó No debemos conocerlo Corruptor tras corruptor Cae en presa de él Por su codicia Así Es como funcionan Más o menos ¿Cómo sabes esas cosas? No es lo que yo sepa Cazadora Sino lo que sabe la sangre Soy el cantante O la canción No sé lo que eres Mejor Descansa, ¿sí? No hay descanso Con viajes desconocidos Que preparar ¿Conoces a las máquinas Ocultas Que cazan en las profundidades De la joya? ¿Asechadores? Sí, los conozco Ah ¿Sangre de acechador? Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Debería ser suficiente fluido Son difíciles de atrapar Tienen un truco muy astuto Pero no hace falta ver Lo que puedes oler Su sangre es aguda Cazadora Aguda como el perro La última vez que la bebí Dicen que dormí el sueño de la muerte Y sudé a sede oscura Muy bien Intenta no morirte Un acechador Nos observa Nosotros Lo observamos Con ojos rojos Puedo alcanzar a ver Nuestro reflejo No Están apagados Inmóviles Con un propósito preciso Para satisfacer A sus fundiciones Madre Ellos cazan No parpadean Son Indiferentes en la naturaleza Son Finales Son armas Es todo Mi corazón Separa ¿Por qué Intentar entender El hacha En el momento En que abre tu cráneo? No 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 Hay más El hacha No recuerda su forja Estas máquinas Sí Y añoran El mundo metálico No sé muy bien Qué pensar De ti Entonces Abre mi boca Y mira adentro Una cueva De ecos Y recuerdos Pero no míos Eres Bastante duro Lo reconozco Sobre todo Por dentro La primera vez Bebí del manantial De un atronador Los cables Lloraban Como aves De agua Pero Derribar a gigantes Es trivial Para ti ¿Apelas a mi orgullo? No A lo inevitable Cazadora El temblor De su paso Puedes sentirlo Llamándote Desde los valles Del este Así que ahora Un atronador ¿Eh? Por supuesto En esta bestia Hay suficiente sangre Como para que Brynn acampen Ella No es una linda Imagen Cazé a ese atronador Que me pediste Esta vez Debería ser yo Quien cuente la historia La llevas contigo La llevas contigo Quemadoras y rasguños De cables Las líneas saladas De tu sudor Mira en tu piel Pequeños restos de metal Dices que fue una pelea dura Que perspicaz Que signos Me has mostrado Cazadora Pero ahora La sangre Seguí rastros rojos En un mundo verde Un atronador Al galope Majestuoso Como un viejo dios Esas malditas piezas Hechas para matar hombres Ese gran todo Creado para atormentar El sueño De los niños Y Me di cuenta Es una joven bestia No estaba aquí Para ver las primeras Aves raras Posarse en una calavera De metal Y Llegó Debido A Nosotros Los cazadores Vi tribus Que se fueron Y otras que vendrán Incluso te vi ahí Con tu pelo feroz Desnuda ¿Qué? Desnuda de metal Cazadora Desnuda De lo que arrancamos De su piel Para ser fuertes Como ellas Salvajes Como ellas Creamos nuestro mundo A la sombra De las máquinas Las llamamos Con cada golpe De roca y martillo ¿Crees que Algo Una Máquina Creó al atronador Por nuestra culpa? Cuando has probado Lo que yo En la sangre Hay Cambio Un gran Cambio Más frío Que Banur Y más ardiente Que el sol Karcha ¿Hay alguna máquina Que camine O repte De la que no Hayas bebido? En las montañas Del norte Las tormentas Incluso el aire A su paso Echa chispas Con un barrido Sus ojos Lo ven todo No te emociones Demasiado Conseguiré sangre De tormenta Puede ser Veremos ¿Saben cómo La órbita Se frena Se desvanece Cae Se pudre Y aún así Vuelve a algo Más que cero Sí Ajá Este fluido Es poderoso Me quema Me quema los dedos Pero no como La corrupción Quizá he pasado Demasiado tiempo Contigo Casi puedo sentir El rayo Que hay en esto Y el sabor Chispas Que golpean El metal En una piedra Afilada Que aguarda Toma Tócalo Con la lengua No Ese Es tu estilo No el mío Pareces Sobresaltado ¿Estás bien? Debo Irme Y tú También Sin una historia Yo Derribé Un tormenta Lo hiciste Eres muy capaz Y Tienes razón Una deuda Es sagrada Pero No más Historias Del pasado Todas Han Sido Contadas Historias Del futuro Vi una Tempestad Aproximándose El futuro Llega Hambriento De máquinas Y hombres Creo que me alcanzará A todos Así que basta De caza Y de visiones Correré Perseguiré A ese sol Esquivo Hasta el oeste Prohibido Yo No lo entiendo Bueno En realidad Nunca te entiendo Pero debemos temer A lo que se avecina ¡Ah, sí! La jungla En llamas Luz azul Máquina Muriendo Entre cenizas Tú Caída Pálida Como la nieve Y con los ojos Abiertos El mundo Metálico Pero no El que deseo El futuro Es un sueño Temible Cazadora Me llamo Eloy Te tomé Cariño A tu curiosidad De incredulidad Eloy Si superas Esta tempestad Búscame Eso me gustaría ¿Dónde? ¿En el oeste? ¿En la tempestad? En sueños Si Hasta pronto Exploradores Cuídense Y tengan un estupendo día Gracias por ver el canal No se olviden ver el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.